Este es el centro de acopio de la Secretaría de Comunicación y Transportes que se ubica en la calzada de las bombas al sur de la Ciudad de México. Aquí desde el pasado 17 de diciembre, fecha en que los televisores en la capital del país dejaron de recibir señal analógica, se abrieron los módulos para que la ciudadanía entregue voluntariamente su televisor. Sí, 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 una televisión chiquita, de las antiguas, nada más la estaba estorbando, ya tienen una plana, entonces para qué tener eso. La Secretaría de Comunicación y Transportes, así como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instalaron 557 centros de acopio en todo el país. En la Ciudad de México están distribuidos en varias delegaciones, esto con el fin de asegurar el buen manejo y destino final de los zapatos electrónicos. Pues está bien porque luego por ahí andan tiradas en la calle, se rompen los cinescopios, creo que se llama, y generan ahí mucha contaminación. Y pese a que la gente viene a dejar su aparato obsoleto, en este centro de acopio no hay algún funcionario que lo reciba. Pero no hay nadie de nivel superior que te pueda dar la orden o por lo menos permitirte entrar, ¿no? Para que tú lleves a cabo tu reportaje, que sea de vacaciones. Yo ahorita me quedé de guardia, pero realmente, como te repito, salí por darles la atención. Gracias. No tenemos ninguna instrucción o realmente nosotros no estamos al tanto de cómo esté la situación del acopio y todo eso. De acuerdo con la página internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los centros de acopio estarán hasta el próximo 31 de diciembre y darán atención de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.